Buenos días. Justamente hace unos momentos dentro de la ceremonia de posesión con el pueblo indígena del presidente Correa, fuimos informados de esta situación por el jefe del comando conjunto. Él nos ha indicado que se han tomado ya las conexiones respectivas para aplicar la cartilla de seguridad con las autoridades militares colombianas. En principio parece que un grupo de soldados y constritos ecuatorianos, no sabemos bien las razones, se apegaron al lado colombiano de la frontera y fueron capturados por las fuerzas militares de Colombia. No ha habido ningún incidente mayor. Se debe indicar que estas circunstancias han ocurrido muchas veces en la frontera, sea por la navegación propia del río, hay militares colombianos que también capean a la debera ecuatoriana. Eventualmente habrá que precisar cuáles las circunstancias especiales, pero evidentemente es un incidente involuntario que no tiene por qué empañar la situación de la frontera. Ministro, ¿dónde se va a realizar esta entrega? ¿Y cómo va a ser el proceso de la entrega de estos militares? Los detalles de la entrega no los conozco, pero yo supongo que se procederá en el fuente internacional que queda en General Farzán. Ministro, ¿y cuál es la posición entonces que asume el gobierno ecuatoriano ante esta situación? Mire, en primer lugar nosotros queremos tener una información muy precisa sobre las circunstancias de las que se produjo este incidente, por qué nuestros soldados pasaron al lado colombiano y evidentemente si eso es así, expresar nuestras disculpas por esta situación, que es un incidente absolutamente lamentable, que no deben ocurrir. Yo debo señalar que estas circunstancias, voy a repetir, han ocurrido muchas veces. Muchas veces soldados colombianos se han apegado a las orillas ecuatorianas o hemos ocurrido, inclusive en situaciones de dificultad a los soldados colombianos. Esta es la situación propia de la frontera y creo que no debe agrandarse ni magnificarse este incidente.